La vida y la carrera de Joan Crawford estuvieron dominadas por la ambición. Quiere triunfar a toda costa. Sus incansables esfuerzos dieron sus frutos cuando la llamaron la primera reina del cine en 1937. A pesar de su popularidad, su relación con su primera hija adoptiva, Cristina, no fue bien. Cristina reveló esto y más en las memorias que publicó después de la muerte de Joan. Cristina reveló que su madre la atacó después de pensar que Cristina estaba coqueteando con su cuarto esposo, Alfred Steele. Cuando Joan murió, su testamento declaró que había roto los lazos con Cristina. Nacida como Lucille Filesuer, pasó su infancia con su madre. Su madre estaba casada con un hombre que abusó sexualmente de ella. Después de terminar la escuela, comenzó a trabajar en agencias de viajes. En Detroit, un productor que escribía un guión para un espectáculo de Broadway notó a Crawford y la incluyó en el coro de su espectáculo Innocent Eyes en 1924. La necesidad de trabajar más y la ambición la llevaron a fichar por MGM. Hizo su debut cinematográfico en La Dama de la Noche en 1925 antes de cambiar su nombre a Joan Crawford a través de un concurso nombre de la estrella. Joan, que comenzó su carrera en el cine mudo, se ha convertido en una de las estrellas de Hollywood más famosas de todos los tiempos. Alcanzó el pináculo de su carrera diez años después e interpretó a mujeres orgullosas con personalidades fuertes. Joan se convirtió en madre adoptiva en 1940 y dio la bienvenida a Cristina a su vida. Cristina originalmente se llamaba Joan Jr. antes de que su madre cambiara su nombre. Joan ganó su primer Oscar en 1945 por Mildred Pierce y cuando se casó con su tercer marido, Philip Terry, adoptaron un hijo, Christopher. Christopher también se llamaba originalmente Philip Terry Jr., en honor a su padre adoptivo, pero Joan cambió su nombre después de que se divorciaron. En 1947, tuvo dos adopciones más cuando adoptó a Cynthia y Catherine. El segundo hijo que adoptó fue reclamado por su madre después de un año. Cristina es la hija adoptiva de Joan Crawford. Un corredor de niños manejó su adopción porque los servicios sociales rechazaron oficialmente a Joan. Cristina asistió a la escuela Chadwick, pero luego fue transferida al Instituto Flintridge Sacred Heart, donde se graduó. Después de la escuela, asistió a la Carnegie Mellon School of Drama and Neighborhood Theater. Siete años más tarde, Cristina se graduó con una licenciatura en Artes de la Universidad de California. Después de 14 años como actriz, obtuvo su maestría en la Escuela de Comunicación Anembert de la Universidad del Sur de California. La carrera de actriz de Cristina comenzó a finales de los años 50 y 60. Tuvo un papel secundario en la película Force of Impulse. En la industria, se la considera una actriz capaz pero obstinada. En 1968, Cristina protagonizó La Tormenta Secreta, una telenovela. Sin embargo, tuvo una emergencia médica y, durante su recuperación, su madre asumió su papel sin decírselo. Sintiéndose traicionada y herida, decidió dejar la telenovela. Después de que su madre muriera en 1977, Cristina descubrió que Joan los había despojado a ella y a Christopher de su herencia. Ambos hermanos impugnaron testamentos y cada uno fue indemnizado. En 1978, Cristina publicó sus memorias tituladas Mommy de Arest, en las que relata todos los momentos llenos de acontecimientos que experimentó cuando era niña. Ella describe a Joan como una persona mala y egoísta. Una adaptación cinematográfica del libro se estrenó en 1981 y fue un gran éxito. En 2000, Cristina se convirtió en gerente de entretenimiento en un casino de Aydajo y permaneció allí durante siete años. Cuando Cristina lanzó su libro, retrató a Joan como una madre abusiva que la envió al infierno. El libro se convirtió inmediatamente en un éxito de ventas, empañando la imagen glamorosa de Joan. Ella reveló que su madre la había matado de hambre porque se negó a comer el bistec poco cocido que Joan le había dado. Ella escribió que el bistec todavía estaba ensangrentado. Cristina también dijo que una vez miró a la muerte a los ojos cuando tenía 13 años. Se da cuenta de que Joan no la ama y no puede amar a nadie. Cristina dice que su madre la agarró y comenzó a agredirla ese fatídico día. Dijo que esto es algo que nunca olvidará y que tampoco perdonará a Joan. Lo peor fue que no pudo obtener ayuda de las autoridades porque la ley de protección infantil entró en vigor en 1974. Cuando Joan se casó con su cuarto marido, Alfred Steele, atacó a Cristina por dar a entender que Cristina estaba coqueteando con él. Cristina sabía que si Joan estuviera viva y actuara como lo hacía hoy, la enviarían a prisión por intento de asesinato. Ella cree que Joan merece ir a la cárcel porque no tiene excusa para comportarse como una mala madre. Los gemelos dijeron que crecieron en una familia amorosa con una madre que los apoyaba. Dijeron que nunca fueron golpeados y castigados que mencionó Cristina. Catherine solo recuerda haberse acostado sin cenar una vez porque se negó a que le sirvieran la cena. Cristina. Agregó que no creía que fuera un castigo terrible. El único hermano que ha corroborado su historia es su hermano Christopher. También era aquel a quien Joan había amputado junto con Cristina. Antes de morir, Joan se enteró del libro que Cristina estaba escribiendo dos años antes de que lo publicara. Joan no sabía el contenido exacto del libro y sintió que Cristina quería usar su nombre para ganar dinero. Sin embargo, ella no tiene planes de leer el libro. Joan cree que, como científica cristiana, las personas están dispuestas a lastimar a los demás. Le gusta aislarse de las personas que quieren hacerle daño. A pesar de su infancia difícil, Cristina dijo que la superó y aprendió a vivir su vida sin pensar en el pasado. Gracias por ver el vídeo. ¿Qué opinas sobre el destino de Joan Crawford y la historia de su vida? Háganos saber sus pensamientos a continuación en la sección de comentarios. Gracias por ver el vídeo.